¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día vamos a dar una Formulator a solicitud de un suscriptor del canal. Los materiales que van a necesitar son goma eva. La Formulator es una variación de la Stimulator desarrollada inicialmente por Randall Kaufman. Por lo tanto necesitan foam amarillo del color que gusten. El color normalmente depende de la mosca que van a imitar. En Estados Unidos la Formulator se utiliza mucho como imitación de la Stonefly. Sin embargo, acá en Chile, por lo menos yo no he visto Stonefly tan grande, las pueden hacer un poco en azuelos más chicos. Este es un anzuelo número 8, ya voy a hablar de los anzuelos. Por ejemplo, pueden hacerlo con café para imitar saltamontes, etc. Como les digo, es una imitación atractora. Por lo tanto no tiene que ser exacta la realidad. Pueden utilizar el anzuelo 200R de Tiemco, que es el anzuelo que utiliza en su receta original Randall Kaufman. O cualquier anzuelo largo, en este caso voy a utilizar uno recto para que sea más fácil hacer el video. Estoy usando un Mustad 9672. Este Mustad 9672 es para streamers. Sin embargo, en esta mosca anda bien porque esta es una mosca de alta flotabilidad. La idea es utilizar un anzuelo que no tengo. Por eso es que estoy haciendo esta variación. Pero el anzuelo para mosca seca, el alambre es más delgado. Bueno, ya fuimos por los anzuelos. El foam tiene que ser del ancho más o menos del gap. El gap es la distancia que hay entre la punta del anzuelo y la espalda del anzuelo. Necesitan eso. Necesitan pelos de alce o de ciervo. Necesitan plumas. En este caso voy a usar pluma café. Necesitan un lugar o un indicador de la mosca. En este caso voy a utilizar polijarn blanco. Pueden usar cualquier material sintético blanco que tengan. También se le puede dar algo de brillo con Flashaboo o con Crystal Flash. Lo que ustedes quieran. Patas de goma y dubbing. Idealmente se puede hacer con dubbing que constraste en la mosca. Yo idealmente amarillo y rojo o colores así. Lamentablemente déjenme revisar. No tengo. Así que voy a utilizar canela y café. Café para la parte de atrás y canela para la parte de adelante. Va a necesitar un stacker para alinear las pelos de ciervo. Y en este caso estoy usando hilo Unicet 6.0. Antes de comenzar aplasten la regada del anzuelo. Como les comentaba hace un rato. Hay gente que utiliza este patrón para imitar Stoneflies. Por lo tanto utiliza pelo de ciervo teñido café. Y además utiliza una rafia. Ya les voy a indicar dónde. Hay personas que también atan esta mosca con hilo de cobre. Pero les voy a mostrar una técnica para evitar el uso del hilo de cobre. Muy bien. Partimos colocando una base en el hilo. Perdón. Partimos colocando hilo en la base del anzuelo. Para evitar que nuestro material se desplace. Lo voy a hacer un par de veces porque este hilo es bastante delgado. Paren por ahí como a un tercio del ojo. De la distancia del ojo. Tomen los pelos de ciervo. Acuérdense de retirar la lanilla que hay entre medio. Y los pelos más cortos. Lo colocan en el stacker. Para asegurar que las puntas queden alineadas. Si se fijan están alineadas. Las tomo con mi dedo índice y pulgar. Medo. Y para evitar que la cola sea aproximadamente el ancho del gap. Que sería más o menos ahí. Y para evitar toda esta cantidad de pelos. Lo que hago es cortar antes de hacer el montaje. Y ahora lo monto. Para trabajar con pelos de ciervo. Doy dos vueltas. Suaves. Y sin soltar el pelo. Tiro del hilo. Como ven. Al tirar. Los pelos se levantan. Me firmo bien. Y me voy hacia atrás. Procurando que los pelos de ciervo queden por encima de la espalda del anzuelo. Hasta más o menos donde empieza la curva del anzuelo. Que sería más o menos donde está la rebaba. Y aquí voy a usar el truco que les comentaba. En este momento pueden atar hilo de cobre. Porque el hilo de cobre va a ser el que va a proteger una pluma. Que va aquí. Se monta la pluma acá adelante y va hacia atrás. Pero también pueden hacer lo siguiente. Con su dedo. Toma parte del hilo. Y hacen un loop. Este loop. Nos va a permitir. Asegurar. La pluma. Bien. Aquí es donde. Se ata. La primera sección. De la parte de goma eva del formulator. Aquí lo mismo. Sin soltar. Dan dos vueltas. Y tiran. Para evitar que gire alrededor del anzuelo. Lo fijan por arriba. Después por adelante dan otra vuelta. Por arriba. Y por adelante. Y eso ayuda a que no se gire. Voy a sacar la goma eva del camino. Y aquí es donde vamos a atar. Poner un poco de dubbing. En este caso. Café. Café claro. Yéndose hacia adelante. Si le falta. Agregan. Siempre mejor. O más fácil agregar que sacar. Un poquito más. Aquí es donde. Ponen la pluma. La pluma que sea para. Anzuelos número 8. Para prepararla. Cortan lo que nos sirve. En este caso. Esta pluma café. Tiene dos lados. Quiero que el lado más claro. Apunte hacia mí. La fijan. Y la llevan hacia atrás. Tengan cuidado que al girar. La punta del anzuelo. No pasa a llevar la pluma. Porque si eso sucede. Normalmente la rompe. Y cuando lleguen acá. A la parte de atrás. Toman el loop que habíamos hecho antes. Y. Fijan la pluma. Y con este loop. Se van hacia adelante. Para asegurar la pluma. Cuando llegan adelante. Lo fijan con el hilo. Cortan el exceso. Tanto del loop. Como de la pluma trasera. Lo que sobró. Ahora bien. Este truco del loop. Oscurece un poco el dubbing. Porque en este caso. El hilo que estoy usando es negro. Pero pueden usar otro hilo si quieren. Simplemente lo hago para evitar peso en la mosca. Entonces ahora. Echan hacia adelante. Y vuelven a fijar con la misma técnica. Que hicimos anteriormente. Dan dos vueltas. Y luego. De la segunda vuelta. Tiran con fuerza. Levantan. Van por abajo. Después por arriba. Y eso evita que se gire. Por abajo. Por arriba. Muy bien. Aquí. La cantidad de foam que tiene que salir hacia adelante. No es mucho. Por lo tanto. Voy a cortar. Un poco pasado. Para que me sea más fácil trabajar. Voy a fijar el resto del foam. Al anzuelo. Para tener espacio para trabajar con el resto de los materiales. Y generar una base. Para evitar que se gire. Hago el mismo truco. Ahora me voy. Hacia atrás. Aquí pueden hacer varias cosas. Primero. Es una cuestión de gusto. Pero aquí atrás no me gusta tan cuadrado. Y le pego. Un recorte a las puntas. Es cosa de gusto nomás. Aquí pueden agregar. Flash abu. Crystal flash. O lo que tengan a mano. Pueden no agregarlo también. Y esta es la parte donde. Muchos atadores. Por lo menos en Estados Unidos. Agregan. La rafia encima. Entonces colocan esto primero. Y la rafia después. Para evitar una stonefly. Lo que ya hago. Saco una tira completa. La divido en cuatro. Y la monto. Al medio. Del largo. Hasta que llegue. A la cola. Pueden ponerle más. Pueden ponerle menos. No se preocupen si se para mucho. Porque. La parte que viene aquí. Las bajas. Ahora pueden colocar su rafia. Si lo desean. Pero yo voy a seguir atando con. Colocan la rafia. Y después esto. Entonces. Sacamos un pedazo generoso. Un pedazo de pelos de ciervo. Nuevamente. Limpian la base de la pelusa. Lo ponen en su stacker. Con esto. Alinean las puntas del pelo de ciervo. Una vez alineadas. Las toman. Nuevamente miden. Aquí queremos que llegue también. Hasta la misma distancia. Un poquito más. Un poquito menos. En donde termina la cola. Transfieren. Y otra vez. En vez de montar inmediatamente. Cortan. Y finalmente montan. Recuerden. Dos vueltas. Sin apretar. Y la segunda. Empiezan a tensar el hilo. Son buenas vueltas. Aquí. Es donde va. El indicador. Esto es para que la veamos en el agua. Pueden colocarlo. O no necesariamente. Sin embargo. Estoy tratando de. Regirme la receta. Lo más cercano a la receta posible. Si la ven por ahí. No tiene que ser tan largo. Solamente es. Algo que podamos ver. En el agua. Para asegurarnos que. Haga una deriva libre. Más o menos sería como. Un poquito más de la mitad. La fijan. Y aquí. Cortan el exceso. Muy bien. Ahora que terminamos. El indicador. Hay que colocar patas de goma. Voy a usar amarillas. Lo ideal es que tengan. Strips negros. Pero no tengo. Pueden usar elásticos de distintos. Colores. Voy a usar amarillo. El ideal es que esté. Moteado. En este caso no lo está. Pero. Con un Sharpie. Podemos pintarlo. Lo pueden hacer así. O a mano. Como gusten. O lo pueden montar. Y después pintar. Como pueden ver. Ahí queda pintado. El asunto es que. Cuando ya la tengan pintado. Si ya tienen una. Corten un pedazo. De más o menos. El largo de la mosca. Y la montan. A cada lado. Antes. De poner el dubbing. Ahí. Y ahí. Antes de apretar firme. Pueden ajustarlas. Un par de vueltas más. Para que quede bien fija. Y como les dije al principio. Pueden usar dubbing con or canela. Para esta parte de adelante. Recuerden que. Siempre es mejor echar. Poner un poco menos de dubbing. Que pasarse. Se van hacia atrás. Con cuidado de no atrapar las patas. De goma. Y van avanzando hacia adelante. Me faltó un poquito. Me equivoqué. Pero pueden volver atrás. Como ven. Volví atrás. Porque me faltó. Fijar la pluma. La pluma la fijan. Antes de poner el dubbing. La pueden fijar. Incluso antes de poner las patas de goma. Pero se me había olvidado. Ya está. Ya aprovechando el. Vuelo. Fijando el dubbing. Teniendo cuidado de no atrapar. Las patas de goma. Y ahora. Avanzamos la pluma. Que acabamos de colocar. Hacia adelante. Teniendo cuidado de no atrapar. Las patas de goma. Y cuando llegamos al frente. Fijamos la pluma. Con el hilo. Cortamos lo que sobra de la pluma. Ajustamos las patitas. Y. Hacemos un whip finish. Detrás del ojo del anzuelo. Pero por debajo del foam. Cortamos el hilo. Y estamos listos. A mí las patas de adelante. Me gustan un poquito más cortas. Que las de atrás. Vemos que me han quedado iguales. Y ahí está. La famosa foamulator. Solicitada por un suscriptor del canal. Y aprovechar de comentarles que. Y como pudieron ver. Cometí un error. Sin embargo. También pudieron ver como. Me di cuenta. Desarmando. Devolviéndose hacia atrás. Se pueden arreglar pequeños errores que se cometen. Es normal. Especialmente si es que uno. No ata muy seguido. El patrón que está haciendo. Pero. Esto es. La famosa foamulator. Como les decía al principio. La pueden usar. Como atractora. O. Si es que están. Enfrente de un hatch. Es verano. Pueden tratar de. Cambiar los colores del material. Para ajustarse. Al insecto. En este caso terrestre. Saltamontes. Pueden ser. O insectos similares. Que hayan. En la región. En donde ustedes pescan. Así que bueno. Les agradezco. Si les gustó el video. Denle like. Compártanlo con sus amigos. No olviden de suscribirse al canal. Y como siempre. Nos veremos. En una próxima oportunidad. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal. No olviden de suscribirse al canal. Gracias.